hola qué tal como estáis bienvenidos un día más al canal esto es santo parfums y en el vídeo de hoy traemos un menú navideño como tranquilos que no cunda el pánico esto sigue siendo un canal de perfumería como decía traemos un menú navideño de perfumes con sus entrantes sus platos fuertes sus postres y repartido por ocasiones incluso si quieres darte un caprichito pues aquí vas a tener unas cuantas ideas y advierto en primer lugar que como son fechas muy especiales vamos a sacar toda la artillería pesada comenzamos bueno como decía sacamos la artillería pesada y vais a ver que casi casi porque saco los mejores perfumes de mi colección aunque es cierto que echaréis en falta algunos como atención spoiler algunos como naxos ani de nissan rosendo más de un número 5 pero hemos intentado innovar un poco y traer perfumes pues eso que no han salido demasiado en el canal no obstante pues sabemos que las navidades son muy largas y sabéis igual que yo que los voy a usar comenzamos por los entrantes y hemos metido en entrantes esas ocasiones que a menudo resultan ser compromisos son ocasiones que te pueden apetecer pero que si no te apetecen pues vamos a intentar que sean más llevaderas gracias a estos perfumes que te propongo y la primera situación que se nos suele presentar es la cena o comida de navidad y yo aquí te va a proponer un perfume pues elegante sofisticado que huela muy bien y sobre todo que no moleste y por supuesto te voy a traer un perfume basado en el iris y aquí lo fácil sería pues tirar por prada long lintense dioron intense que por cierto ya los enfrentamos en un vídeo no hace mucho que lo dejaré por aquí arriba o incluso dioron parfum que por ahí lo tengo ajustando bastante los sprays pero yo os traigo otro perfume de diseñador aunque es de la colección privada también basado en el iris por supuesto y es queer certura de armani prive y que tenemos aquí pues un iris espectacular un iris a caballo entre el iris de dior el iris de prada con unos toques conforme va secando acuerados y un poco dulces avainillados buen rendimiento dura bastantes horas aunque no proyecta demasiado no es la bestia de dioron parfum eso sí corres el riesgo de que si te huele tu jefe con esto pues se crea o que te está pagando demasiado o incluso que te quiera subir el sueldo de lo bien que hueles bromas aparte una pasada intentar probarlo se ha convertido automáticamente en uno de los mejores series de mi colección este queer certura de armani prive vamos ahora con una propuesta de perfume para una tarde ajetreada de compras y yo aquí te propondría que usas es algo ligero algo amaderado algo que te recargue las pilas algo también usable en invierno porque en fin perfumes fresquitos conocemos todos y a mí no se me ocurre nada mejor que este guau imperial de esencial para fans se trata de un primo más o menos cercano de ganímedes de marc antoin barroa también de cuentin bis y esta creación de esencial para fans nos propone como decía un aroma amaderado con un toque floral brillante muy peculiar y para mí muy energético una relación calidad precio espectacular como todas las de esta casa un rendimiento sobresaliente muy versátil una maravilla este guau imperial que te invito a probar igual que todas las de la casa porque todas son vamos pelotazos como sabéis en navidad proliferan los mercadillos navideños y a mí no hay fragancia que me evoque más esa sensación especiada dulce ambarada cálida esa sensación pues eso de estar en un cerca de un puesto navideño en un mercadillo navideño que vanila sod de olfactive estudio una vainilla como decía especiada por esas notas de azafrán y de comino dulce por la parte de la vainilla el caramelo esa nota que tiene como de dátiles que le dan las frutas desecadas densa oscura resinosa también por esas notas de mirra y benzoína y como en esos sitios suele hacer frío pues necesitas una fragancia que te abrigue como ésta muy buen rendimiento una gozada ideal para estas fechas por esa vibra acogedora cálida hogareña con ese puntito dulce es una pasada intentad probarla este vanilla sod de olfactive estudio vamos ya con los platos fuertes y el primer plato fuerte sería un perfume para la cena de nochebuena yo voy a proponer algo nocturno algo elegante algo cálido algo especiado y como sabemos que las cenas de nochebuena pues son cenas opulentas pues necesitamos un perfume en consonancia y no se me ocurre nada mejor nada más opulento en mi colección que este golden dala de sergio especias café avellanas madera de oud un perfume como decía elegante muy oriental misterioso opulento adictivo una maravilla sin duda de lo mejor que tengo en colección no te pases con los sprays porque le vas a dar la cena a tu familia pero que sepas que alguien te va a preguntar seguro por este perfume porque primero huele muy bien y rinde de locos y segundo es que no hay ningún perfume por ahí que se parezca a esto un perfume maravilloso una joya que os invito a probar este golden dala de sergio vamos ahora con el día siguiente que sería la comida de navidad y te traigo algo elegante pero no en palaboso como es probable que esté todavía lleno de la cena anterior pues yo me alejaría algo de los perfumes gourmand no obstante tú ponte lo que quieras y yo te voy a proponer aunque parezca que este canal está patrocinado por sergio ya me gustaría a mí este alejandría 2 uno de los perfumes más amaderados y elegantes que conozco refinado con clase con un rendimiento espectacular y es un perfume que ya empieza a tope empieza con una bomba de manzana una manzana jugosa chispeante acompañada de canela y de lavanda que básicamente lo que hacen es anunciar la llegada de esas notas amaderadas que van a dominar de principio a fin la fragancia que serían el cedro el palisandro y el luz que son las maderas que conforman esta colosal mezcla una fragancia diferente densa elegante refinada para ocasiones especiales por eso no tengo el frasco grande porque esto es pues esto es para estas fechas un gustazo huele de locos este alejandría 2 de sergio vamos ahora con la cena de nochevieja y para la cena de nochevieja te propongo algo más nocturno misterioso con un toque seductor que te dure toda la noche y por supuesto con un toque alicorado y mi propuesta sería nac de tawi del maestro josé y que nos encontramos aquí pues básicamente es una fragancia dominada por el tabaco la vainilla y las notas alicoradas aunque también encontramos esa nota de heliotropo que le da como una parte almendrada y sobre todo el brandy que aquí es la clave una fragancia de nuevo densa elegante alicorada con ese puntito dulce ideal de nuevo para ocasiones especiales una fragancia muy rica que yo disfruto muchísimo si te gustan aromas tipo pues eso tobacco vanil de don ford pero con ese añadido del heliotropo y esa nota alicorada que para mí es lo que hace la diferencia y con muchísimo mejor rendimiento intenta probarla porque es una locura pronto vendrá al canal una reseña más detallada tanto de ésta como de el resto de fragancias que tengo de daniel josier un espectáculo mi fragancia para nochevieja este nacht de tawi vamos ahora con la comida de año nuevo ya sabéis que el año nuevo pues nos trae nuevas esperanzas esas listas de propósitos sacadas de mister wonder food que la mayoría no se cumplen yo estoy una fragancia que me evoca buen rollo una fragancia limpia más llevable ideal para resetear un poco y para limpiar un poquito pues eso de aromas pesados alicorados de tabaco dulces etcétera y no se me ocurre nada mejor que el aire de los alpes suizos de andy tower y esto es felicidad esto es como leer un prado verde esto es como un viento fresco que entra en una tarde fresca de primavera esto es como leer un detergente caro esto es una maravilla una fragancia que proyecta pulcritud clase es que esto huele a ropa limpia yo le noto también incluso como toques a manzanilla que pues si va resacoso pues también te puede venir muy bien y también tiene como un toque verde por esa nota de abeto muy apropiada en esta fecha por otro lado una fragancia espectacular otra joya de andy tower este aire de los alpes suizos hemos terminado con los platos fuertes y ahora vamos ya a por los postres y los postres pues como sabéis son opcionales hay gente que se come uno hay gente que se come los tres por lo tanto pues traemos unas cuantas situaciones más y la primera esa situación que yo no me voy a pronunciar pero hay gente a la que no le suele apetecer es esa comida esa cena con los compañeros del colegio o del instituto y aquí te voy a traer algo para que huelas diferente que guste a la mayoría pero diferente y te voy a proponer dos fragancias de jeremy si quieres algo basado en el cuero que transmita algo más de carácter pues yo te recomendaría black time si al final ha caído y si quieres algo más dulce basado en un adn pues eso más conocido tipo ultra mail pues te voy a proponer unisex ya hablamos de ellas en el vídeo dedicado a la colección de jeremy os lo dejaré por aquí arriba ambas con un rendimiento increíble fragancias pues eso para hacerse notar con una relación calidad precio excelente si las encuentras en oferta mi propuesta para esa cena con amigos del instituto del colegio a los que llevas 50.000 años sin ver este black tie unisex de jeremy flagrán siguiente situación café con amigos o café con familiares y aquí vamos a traer algo de diseñador y algo un poco más barato hombre por fin y estamos hablando de ferragamo como una fragancia que a mí me huele como si mezclases la nuit de l'homme de y salorán con un poquito de café y es una fragancia que sale fresca sale efectivamente especiada por ese cardamomo que te puede recordar a la nuit de l'homme y luego se va tornando como basa ambarada ya aparece esa nota de café que aunque no esté listada se nota y que entiendo pues que haya gente a la que le huele a tiramisú se trata de una fragancia con un rendimiento moderado esto no va a molestar pero sí que es verdad que se hace notar bien proyecta bastante al menos durante la primera hora hora y media y es una fragancia que aparte de para esta situación que os propongo pues incluso te puede valer para citas es bastante versátil una fragancia que sobre todo huele muy bien muy rica este ferragamo uomo de salvatore ferragamo vamos con la situación número 10 y sería pues una salida de cena y copas con amigos y te voy a proponer dos fragancias de tipo oriental con un puntito dulce ambas y la primera que te voy a recomendar es cherry fever de lunio ya hablamos de ella en un vídeo especial os lo dejaré por aquí arriba y se trata de una fragancia donde la protagonista es esa nota de cereza una cereza que sale dulce que efectivamente pues te puede recordar a un dulce de cereza tipo piruleta tipo caramelo y que poco a poco pues conforme va evolucionando se va volviendo más ambarada más resinosa más acuerada le surge también como un puntito ahumado una fragancia riquísima gustosísima adictiva y que pues bueno he tenido un poco la desgracia de que la descubra mi mujer y la otra opción también oriental con un puntito dulce en este caso del praliné sería altane de parfums de marlis una fragancia que pronto vendrá al canal y en la que básicamente se combina ese adn pues oriental especiado de azafrán lavanda madera de hud de luz for greatness con ese toque dulce achocolatado un poquito más denso del praliné esto es una maravilla dos fragancias riquísimas con un gran rendimiento para ocasiones más bien especiales que van a gustar a los demás estás cherry fever de lunio y altane de parfums de marlis y vamos con la última situación y es que es muy probable que como eres un tío o una tía muy guapo o muy guapa y encima utiliza buenos perfumes pues es muy posible que tengas una cita estas navidades y aquí sobre todo los que me conocéis estaréis esperando side effect de inicio ya está ya no para dar la chapa otra vez con side effect pues no os traigo otra de la casa inicio una joya del maestro morillas de lo más sensual y seductor que conozco esto es de locos y estamos hablando de les baraca de inicio una fragancia como decía muy sensual una fragancia ambarada atalcada con un puntito dulce como acerezado un puntito cremoso del sándalo es una fragancia con muy buena duración es cierto que no tiene mucha prevención pero es que esto es para lo que es no es para estar cenando con tu pareja o conociendo una persona y que la estés atoxicando con tu perfume si queréis dejadme en comentarios y hacemos pues un top de fragancias para citas aunque ya sabéis que esta va a estar una maravilla intentar probarla porque es de las grandes desconocidas de inicio y a más de uno os va a sorprender esta bless baraca de inicio pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios si queréis pues cuáles son esas fragancias que más vais a utilizar en estas navidades ya sabéis que aquí nos hypeamos entre todos si tenéis alguna de las fragancias que he presentado si las conocéis incluso alternativas a estas ocasiones ya sabéis que aquí todo vale de verdad sé que son muy pesados sé que lo repito mucho pero de nuevo daros las gracias por el enorme apoyo que está recibiendo el canal desearos que paséis unas felices fiestas aunque nos iremos viendo por aquí y como siempre si os ha gustado pues nos vemos en el próximo un abrazo muy grande chao